Ser o no ser Esta frase es realmente conocida en la industria literaria y pertenece a la gran obra HALUT Tragedia conformada por cinco actos escritas por el magnífico autor, escritor, dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare William Shakespeare, también conocido como el bardo de Eibon Nació el 23 de abril de 1564 en Stratford, Inglaterra Específicamente durante el reinado de la reina Isabel En este tiempo se practicaba la religión protestante Antes de comenzar hablando de HALUT Empezaré hablando de la relación con los conceptos Pai de Lymester Primero tenemos a nuestro concepto clave, comunicaciones Y bueno, ¿cuándo utilizamos comunicaciones? En esta ocasión que estoy haciendo este video y anteriormente realizé un comentario literario de HALUT pero fue una redacción En ambos casos siempre tuve que tratar de transmitir la información de la manera más apta y correcta para que el visualizador en este caso y anteriormente el lector pueda entender la información de manera más clara Siguiendo hablaré de la relación con mi concepto relacionado punto de vista ¿Y cuándo utilicé punto de vista? Bueno, en esta ocasión al analizar y interpretar lo que realmente Shakespeare ponía en los parlamentos me refiero a ver qué es lo que realmente significaba Siempre tengo que poner mi punto de vista acerca de estas situaciones y ver qué es lo que realmente yo pienso Finalmente terminamos con la relación con nuestro contexto global expresiones personales y culturales Esto lo aplicamos primeramente al tratar de interpretar lo que decía el autor o sea William Shakespeare y al tratar de ver qué es lo que realmente nosotros sacábamos de la obra Así que en ambas ocasiones estábamos tratando de expresarnos nosotros mismos y expresar al autor en sí Siempre hay una ideología detrás de eso o un contexto histórico Con esto se refiere a culturas Hamlet, en comparación con muchas otras obras no respeta el tratamiento convencional teatral ya que se enfoca en el desarrollo de los personajes William Shakespeare era realmente conocido por este aspecto ya que se decía que él investigaba y sabía mucho sobre los sentimientos de las personas Esto se puede ver evidenciado durante toda la obra en los diálogos entre los personajes ya sea Hamlet al uso de metáforas o simplemente al hecho de que alguien haya cometido alguna acción Cada vez que pasaba algo así las metáforas eran un elemento realmente impresionante ya que creaba curiosidad y el sentimiento de querer saber lo que realmente pasaba en los personajes Continuando, hablaremos del tiempo En esta obra el tiempo se presenta lineal ya que en ningún momento hay un flashback o una referencia al pasado En una ocasión se hace como una mención pero no es como un momento específico en el cual se presenta Esta situación fue cuando el rey Claudio estaba en su habitación y dijo Llevo la marca Seguimos con algo realmente importante Algo principal Lo cual es el tema La venganza ¿Pero por qué? Esto se ve evidenciado en la mayoría de los personajes principales ya sea en Hamlet, Claudio o hasta Gertrudez Seguiremos con el análisis del personaje En primer lugar tenemos a Hamlet Personaje principal con características de arquetipo, personaje redondo y dinámico tuvo un gran desarrollo durante toda la obra Él es un gran ejemplo del uso de metáforas de Shakespeare ya que cada vez que se comunicaba con cualquier otro personaje las utilizaba creaba dudas en ellos lo cual es impresionante ya que la cosa era la que no don de él ¿Pero de qué? ¿De qué tendrían que dudar de él? Bueno Lee el libro Así que Sigamos Ser o no ser Esta frase es realmente conocida en la industria literaria Ya lo mencioné anteriormente Pero enfonquémonos en qué es lo que significa ¿Realmente sabemos? No considero que haya una definición exacta de esta pequeña frase Pero en mi opinión significa ¿Hacer o no ser? ¿Vale la pena hacer algo? Me refiero a una acción ya que esto o esta pequeña frase está incluida en un parlamento antes de desarrollar una acción vital en la historia de la obra o mejor dicho en su desarrollo Pero ¿Por qué Shakespeare la incluyó? ¿Qué tiene de vital o fundamental o de importancia para que sea tan trascendental en la historia de la literatura? Bueno Volviendo a responder la pregunta ¿Por qué venganza? Bueno Adentrándonos un poco al resumen del inicio del libro Todo comienza cuando en las noches o mejor dicho a la tarde-noche en una torre pasaba un espectro Los soldados siempre se quedaban impresionados por esto porque el espectro se parecía al difunto rey Hamlet el antiguo rey de Dinamarca el padre de Hamlet Bueno Sigamos Entonces Horacio un día fue a ver la torre y se dio cuenta que fue cierto El espectro buscaba a Hamlet quería hablar con él Así que Horacio muy buen amigo o mejor dicho mejor amigo de Hamlet le fue a decir que lo buscaba Cuando Hamlet se juntó con el espectro tuvieron una conversación acerca de quién fue quien lo mató Yo dije asesinado ¿En serio? Esto quedó todos muy asombrados Bueno solo lo sabía Hamlet Horacio Pero sigamos Entonces Hamlet se quedó impresionado y lo que quería el espectro era venganza Venganza por la persona que lo había matado por su padre Ahora debes vengarme vengame ¿Cómo? Yo que sé sorpréndeme Entonces Hamlet al enterarse de esto dijo tengo que hacerlo soy su hijo y lo hizo pero ¿a quién mató? Esperen ¿lo mató? Claro fue una tragedia pero ¿a quién mató? Ya teniendo conocimiento del contenido de la obra hablemos más sobre el lenguaje que es utilizado mediante analizando dos parlamentos en el primer acto elegí este parlamento fue hecho por Getúlbis a Hamlet y primeramente dice retira la oscuridad de tu semblante y vuelve tus ojos al rey Dinamarca con esto se dice bueno le dice a Hamlet que deje de ser tan obstinado respecto a que se haya casado con Claudio el nuevo rey y que es el hermano del difunto rey Hamlet así que bueno se refiere a eso pero cuando dice retira la noche si vemos noche como la palabra lo que realmente significa representa tristeza oscuridad en cambio el día representa alegría así que con esto se refiere a que deje el remordimiento y acepte al nuevo rey Gertrude utiliza un lenguaje apelativo ya que le pide a Hamlet que se olvide totalmente de su padre que descanse de paso al rey y que acepte un nuevo monarca al rey Claudio pero ¿cómo Hamlet podría hacer esto? si tiene un pequeño problema con él ¿cuál será? en el mismo parlamento se hace presente otra figura que dice deja de buscar tus párpados cerrados entre el polvo a tu muy noble padre aquí se vuelve a ser presente a la obstinación de Hamlet bueno a la referencia a la obstinación de Hamlet de parte de Gertrude también la figura que se hace presente es un hiperbato ya que dice a tu muy noble padre lo cual normalmente sería a tu pobre muy noble en conclusión quisiera decir que esta obra me pareció magnífica increíble realmente interesante la forma en como los personajes se comunican entre ellos es realmente inusual ya que el uso de metáforas no es algo muy común en la historia literaria bueno en la de nuestra época así que leer una obra diferente con este tipo de comunicación es algo nuevo para mí y les recomiendo mucho que la lean ya que no se arrepentirán de hacerlo entonces esta es la pregunta ¿quisieron ser o no ser? ustedes eligen aplausos 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 no se arrepentirán no se arrepentirán